Lo que quería hacer hoy es, a ser posible, ¿cuántos queda para vaciaros? Se está vaciando, 49% lleno, 36% lleno es eliminar ya por fin, que lo voy a hacer. Ah, puedo reubicar las que están llenas ya, las que están vacías. Mi zona del basurero esta tendré que cambiarla de alguna forma para que quepan más basureros. Mover esos basureros ya para acá definitivamente, trasladarlos por fin hasta Terra Mítica. Y ya no hace falta que te vacíes. Y supongo que pondré una carretera asquerosa de estas por aquí mismo, por ejemplo. Con más basureros. Movamos todas las basuras ya a Terra Mítica. Y esto es cuando se termine de vaciar. Y ya podré completar mi circunvalación. Y mejorarla. Y algún día, algún día solucionaremos esto. No hoy, puede que no mañana, pero algún día. Tengo que, necesito comprar esta parte de aquí arriba. Ya digo, empezar el parque de Yellowstone, quería ir a Terra Mítica, o sea, quería ir a Mainador, pero es imposible. Mainador está demasiado lejos de nuestras posibilidades, sobre todo porque necesito solucionar mis problemas de tráfico. Están viniendo 19 personas a la semana a mi ciudad, pero porque no caben más. Es que la gente está semanas atascada en la rotonda esa. Mira toda la gente. Necesito poner varios accesos, que la zona industrial tenga su propio tráfico por aquí arriba. Salvo por Yellowstone, que tendré que crear algún acceso directo o algo. O por aquí, por la circunvalación, a ver si la gente la empieza a utilizar. Y a lo mejor soluciono algo de esa forma. Pero bueno, poco a poco. A lo que íbamos. Reubiquemos más movidas de estas. Me vale. ¿Cómo están de llenos estos vertederos? 47%, 26%, 21%. Esto lo puedo ir poniendo a vaciar por si acaso. Que no se llenen el resto bastante vacíos todos. Bien, las cosas se queman. ¿Qué pasa? Esta gente está súper infeliz. El precio de terreno es una mierda. Normal, tienes toda la industria detrás. Y tu precio de terreno va a seguir siendo una mierda porque vas a ser más o menos parte del gueto. Así acostúmbrate a que el terreno de tu parcela sea asquerosa. No pienso poner ni parques ni nada. Esto va a ser mi gueto con acceso directo a la zona para trabajar en la industria. Esta. ¿Cuánto es el siguiente logro que me falta? Que me da una nueva área que va a ser ahí arriba. Barco. No he puesto todavía ni los trenes ni nada. Uh, puerto, puerto de carga. ¿Puedo acceder al mar? Y por mar quiero decir río y por río quiero decir presa. Eso es bueno. Podemos poner a lo mejor aquí en... En Terra Mítica un barco o algo. Para que la gente pueda dar paseos por barco en la presa. Y ser los primeros en descubrir si se va a desbordar o no. Que sigue pareciendo que no. Pero no te puedes fiar. Que esto es un peligro. Y... Que os han puesto semáforos. No, en la rotonda no hay semáforos. Esta rotonda está 100% libre de semáforos. Eh, tú eres un semáforo. ¿Tú por qué eres un semáforo? ¿Tú por qué eres un...? ¿Qué demonios? Hay un semáforo de entrada. Deben ser las calles estas de solamente una dirección. Pero para salir no hay semáforos. Para entrar hay un semáforo. Aquí hay un... CEDA o un STOP. No, es un limitador de velocidad. Es un no poder ir hacia la izquierda. Siempre hay gente aparcada aquí. ¿No os habéis dado cuenta... Que no se puede aparcar aquí? Por cierto. Hay una cosa que no he mostrado y que mola un montón. Que es seguir a los coches. Si le das al símbolo del coche puedes seguir su ruta. Lo que pasa es que... He cogido al coche que está parado. Por ser una persona inteligente y... Y hábil. ¿Por qué estáis parados? No son semáforos esto. ¿Verdad? No le he liado esto. No son semáforos. La gente va pasando de vez en cuando. Pero esto es... Es un cobarde el camión de basura. Y esto puede causarme problemas. ¿Qué tal va el tráfico? ¿Siguiera yendo mal? Sigue yendo fatal. Tengo que buscar la solución a este problema. Porque esta rotonda es el infierno. Nadie puede pasar por esta rotonda. Y eventualmente buscaré la solución. Pero vamos. Se va a quedar atascado eso hasta el infinito. Vamos a ver. ¿Qué tal vais? 48. 34. Nada. Necesito quitar esas basuras de ahí. Y por ahora... Aunque a lo mejor puedo mejorar ya esto de aquí. Vamos a ir planteando ya... Cómo ponemos el parque de Yellowstone, por cierto. Y seguramente la forma de hacerlo sea conectándolo por aquí. Y esto me va a crear atascos en esta parte de aquí seguro. Pongamos una de estas. Y lo que voy a hacer... Que salgan... El desvío que salga más o menos temprano. Intentaré que haya dos salidas a la industria o algo así. Para que no haya muchos atascos. Y a lo mejor una va a ser por aquí y otra más aquí arriba. Ah, esto me quiere poner las curvas de la forma más rara. Vamos a poner por aquí. Que llegue más o menos para acá. La zona donde empiezan los árboles. Voy a mirar mis recursos. Que de verdad aquí haya... Vamos, pero aquí tiene que haber árboles a casco porro. Justo empieza ahí. Perfecto. Y vamos a poner otra por aquí. Por ejemplo, otra salida. A estos los voy a poner sin árboles. No se los merecen. Pongo ya demasiados árboles. Esta es la zona de la industria. No pueden estar decorados. Vamos a poner... Voy a crear aquí una intersección nueva. Lo cual no va a ser ideal. Pero se me ocurre que puedo... Vamos a conectar esto con esto. Y va a ser esa la salida. Hasta más o menos por aquí. Creo que es donde empiezan los árboles en esa zona de ahí. Vamos a conectar, por ejemplo, con... Con esto tal que así. De forma totalmente aleatoria. Delimitando el área del parque. Perfecto. Y crearé como una especie de círculo alrededor del parque o algo donde la gente no pueda... No pueda pasar. Lo haré con carreteras normales, probablemente. Que la gente pueda darse un paseo por aquí. A lo mejor aprovechar para conectar algo más. Esto va a ser súper feo. Y todo con carreteras... De estas... Redondas. Estos van a ser los límites del parque. Estupendo. Parece una postal. Feísimo. El cruce de los cinco caminos sigue estando. De hecho, hay alguno más, yo creo. Por ahí que ha surgido. Y estas rotondas tendré que evolucionarlas. Eventualmente con mi nuevo diseño de rotondas. Que hemos comprobado científicamente que funciona fantástico. Hay más atasco que antes. Hay más atasco que antes. Pero bueno. Tal vez tenga que mejorar la rotonda otra vez. O hacerla un poco más grande. A lo mejor el problema es que es demasiado pequeña para tantas salidas que tiene. Es demasiado pequeñica. Y entonces se forma un atasco del copón. No tienen espacio para maniobrar en medio o algo así. Pero es que la gente quiere cambiar de carril en medio a la rotonda. Y son muy tontos. Van todos en fila india. ¿No ves que tenéis 20 carriles? Seguro que este quiere ir a la tercera o cuarta salida y se mete por en medio. Como un estúpido. Pero bueno. Y mira que hay tres salidas en la mayoría de las calles. Y aún así la gente utiliza nada más que la de la derecha del top. Haciendo que sea de 20.000 carriles esto sirva para absolutamente nada. Pero bueno. Vale. Vamos a ir diseñando el parque de Yellowstone. No quiero poner demasiada industria. Quiero que se siga siendo más o menos un parque natural. Que no haya tantas calles entre medias. Y de hecho voy a poner carreteras de grava de dos carriles feísimas. Vamos a poner en medio del parque para que siga pareciendo más o menos un parque. Y vamos a poner una cosa tal que así que recorra toda la parte de abajo. Y luego yo que se vuelva a conectar por aquí. Y ponemos carreteras. Hacia alrededor. Que aprovechemos menos el espacio. Pero que aún así deje huecos en medio para árboles naturales de verdad. Porque la industria esta de los árboles. Crea. Su propio. Crean árboles pero. Si quedan unos cuantos árboles por ahí entre medias también pues no pasa nada tampoco. Esto lo estoy haciendo así. Y a voleo máximo. Y la cámara a lo mejor no es la mejor. No se ve un pijo. Vamos a poner por aquí. Una calle más. Hasta. Vamos a poner un desvío aquí para llenar ese hueco. Y si obtuviera un lago o esto o algo estaría bastante bien. Y esto lo vamos a poner aquí en medio. Yo creo que calles así directamente. Que no va a procesar también el espacio. Pero que parezca más o menos como calles que pudiera haber dentro del parque o algo así. Que ya he hecho demasiado estructuradas por aquí algunas. A lo mejor las cambio. No me terminan de convencer. Y algo así. Súper poco eficiente al máximo. De hecho esta calle de aquí no me gusta. La voy a quitar. Y estas de aquí del principio. Bueno, estas del principio pueden ser un poco más... Más cuadriculadas. Pero tampoco mucho. Y a lo mejor conectar alguna cosa de estas por aquí arriba también. Cosa más bizarra. Eso lo puedo conectar ahí, por ejemplo. Pero no me termina de convencer esta de aquí. Voy a cambiar esto para que se una aquí abajo. Y aquí puedo sacar otra calle. Perfecto. Más o menos así. A ver qué queda. A ver qué sale por ahora. Es un poco... Así totalmente al azar. Pero bueno. A lo mejor debería conectar alguna salida más por aquí para que no haya muchos atascos. Algo más o menos así. Que la gente se pueda... Pueda entrar desde la parte de fuera. Desde los límites del parque. Y ahora vamos a poner región. La región ya estaba puesta. Pero voy a comprobar que está en donde debe estar. Regiones, parque de hielos. Estoy creando industria. Que no tengo tanta demanda de industria. Pero da igual. Esto tiene que ser de los arbolicos. No. De los arbolicos. Gracias. Y ahora sí. Poner industria de casco, porro. Mientras tanto la gente sigue atrapada en la rotonda. Ya no hay tanta gente. Pero los camiones de basura las... Pero por amor de Dios. Vamos a tener que poner... Para salir del parque... Para salir de... De terra mítica hay que esperar tres semanas. Te quedas encerrado ahí. No te dejan salir. Sin embargo para entrar no hay tanta gente. Esto lo ideal sería que fuera al contrario. Que la gente tuviera que hacer cola para montar en la montaña rusa. Y tener que poner un letrero de... Desde aquí 20 minutos para poder montar por fin. En la montaña rusa. Vale. Vamos a poner esto súper grande. Y vamos a empezar a poner aquí industria... En el... Por lo menos en los límites del parque de Yellowstone. Vamos a empezar desde fuera para adentro. Poniendo... Eso de ahí me sobra. Poniendo arbolicos. A ver cómo queda. Y la parte del medio la dejaré natural por ahora. A ver si empiezan a construir aquí. Por ahí también. Esto va a ser súper bizarro. El espacio súper mal aprovechado. La gente no va a querer para nada venir hasta aquí a trabajar. Teniendo... Podiendo ir a terra mítica. Que además es el sitio más feliz de la tierra. Pero por ahora lo voy a dejar así. A ver qué sale. Y este cuadro también. Y ya. Y este. Pero más no. A ver si empiezan a venir los turistas. A ver a los Oyogi. A ver quién lo encuentra. Y a que le roben las cestas del picnic. Perfecto. Y eventualmente podemos poner aquí en la entrada una estatua gigante de los Oyogi. Para traer turistas al parque de Yellowstone. Y a ver si quieren trabajar y eso. Voy a habilitar esta zona también. Pero ya debería... Con esto la industria debería estar más o menos bien. Ni Dios va a querer venir para acá. Tengo que poner algún desvío desde la autopista o algo así. Para conseguir que esto se fastidie más todavía. Agua no tienen. Es posible. Efectivamente. Es un desierto. Y a ver cómo puedo cubrir todo el parque. Me gusta sacar el agua por la carretera. Porque suelo construir cosas. En todas las carreteras. Así que aprovechemos más o menos. Vale. Y ahora por dentro de alguna forma. Fantástico. Ahora tienen agua. ¿Alguien piensa construir aquí? No me... Es un parque de... Es un bosque de palmeras. No me había fijado. Tiene un montón de palmeras. ¿Un bisonte? ¿Un bisonte? En el parque de Yellowstone. Perfecto. Es el bisonte Yogi. Nada de los Yogi es un bisonte. Tenemos un bisonte en el parque. Y eventualmente algún día me acordaré del bisonte. Y con un poco de suerte seguirá por aquí. Y si encuentro otro lo llamo Bubu. Pero... No sabía que había animales salvajes. Y se les puede poner nombre. Así que bien. Quien encuentre al bisonte se llevará una entrada gratis a Terra Mítica. Y así podemos... ¿Por qué habéis intentado ir a la parte más alejada? ¿Sois estúpidos? ¿Sois estúpidos, no? A lo mejor porque es una calle principal. Han querido construir ahí. Pero... Os aviseo a lo más lejos, eh. Teníais ganas de tener un... Vista de la mierda esta. En el del... Derramamiento del Prestige. Deben ser ecologistas o algo. Que están queriendo... Están queriendo investigar lo del Prestige. Se acumula la basura, no me extraña. Porque mi acceso de basuras es lo peor. Literalmente. Ya veré qué hago para solucionarlo. Y... Necesitan electricidad esta gente. Se han ido al sitio más raro. Vamos a... Vamos... Vamos a intoxicar todo el parque poniéndole una línea de alta tensión. Por el lado. Al lado de los límites del parque. Que es lo peor que puede pasar. Seguro que... Los animales no se electrocutan ni nada. Le pondré por ahí. Tenía que haberlo puesto más pegado a la carretera. A la que lo pienso. Esto está... Esta línea está mal planteada de narices. Porque no he puesto... No he puesto... No he puesto empresas en la parte exterior. Tendré que pegarlo a la carretera más. Así mejor. No dejando que construyan fuera. Y luego cuando se conecte la electricidad... Ya no me hará falta. Pero por ahora... No me queda más remedio. Y este de aquí me sobra. Pero bueno... Ya por lo menos van a poder venir para acá. Gracias. 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 Gracias.